¡Aprendo en casa! Buenas tardes, niñas y niños. Soy Denise y esto es Aprendo en Casa para el nivel de educación inicial. ¿Y yo? ¿Saben quién soy? ¡Sí! Hola, yo soy Camote, tu amigo el Perro Buenote. Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional. Hola, yo soy Denise y levanto las manos así. Arriba más arriba y ahora van abajo. Me toco las rodillas, me muevo sin parar. ¡Me salió! ¡Ay, Camote, qué divertido! Cuando yo me levanto, estiro mis patas un tanto. Muevo mi colita de lado a lado, me agarro las ovejas, me toco la nariz y ahora te toca a ti. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ti, a ti! ¡Raf! ¡A ti! Cuando yo me levanto, estiro mis brazos un tanto. Muevo mi cabeza de lado a lado, voy corriendo al baño, los dientes yo me lavo, me suelo mi nariz. ¡A ti! ¡Estoy lista para seguir! Este es el rap de Camote, tu amigo el Perro Buenote. Y ahora invito a rapear a una amiga que canta genial. ¡Coco, coco, eso estoy yo! Cuando yo me levanto, abro mis alas y canto. ¡Coco, coco, coco! Así yo canto y encanto. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora mi foca a mí! Cuando yo me levanto, abro mis ojos un tanto. Salto y salto por todo el patio, vuelvo a ganar y asaltando muy alto. Este es el rap de Camote, tu amigo el Perro Buenote. Y ahora yo quiero saber, como tú te vas a poder. Este es el rap de Camote, tu amigo el Perro Buenote. Y ahora yo quiero saber, como tú te vas a poder. ¡Soy Camote, tu amigo el Perro Buenote! ¡Guau, Denisse! Ese ritmo es un festejo. Así es, Camote. El festejo es un género musical de origen afroperuano que forma parte del folclore en el Perú. ¿Y qué es un género musical, Denisse? Ah, pues es un tipo de música. Por ejemplo, el huayno es otro género y la danza del orgullo shipibo es otro género. ¡Guau! ¿Podemos escuchar un poco de huayno y un poco de la danza del orgullo shipibo, Denisse? ¿Podemos? ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Claro que sí, Camote! Pero con una condición. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Pues que bailemos mientras escuchamos. ¿Estamos todas y todos listos para activar nuestro cuerpo con ritmos del Perú? ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya, Denisse! ¡Ya! Tú pones las diferentes músicas y nosotros bailamos. ¡Genial! Empecemos con un poco de festejo. Vamos, niñas y niños, escuchen la música. ¿Qué movimientos les provoca hacer? Pueden hacer movimientos con los brazos, las piernas, los hombros y la cintura. ¿Se animan? Vamos, los invitamos a levantarse y a mover el cuerpo al ritmo de la música. ¡Vamos! Y ahora cambiamos de ritmo y escuchemos la danza del orgullo shipibo. A ver, sigan el ritmo en casa. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Me encanta! Y ahora un poco de Wailash. Sigan bailando, niñas y niños. Muevan sus cuerpos de maneras diferentes, como quieran y como puedan. Este es el Pío Pío. Ya podemos respirar, movernos más lento y tomar un poco de agüita. Tú también, Denise. Aquí tengo mi vaso con agua. Muy bien, Camote. Ahora sí estamos listos para descubrir qué aprenderemos hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denise! ¡Denise! ¡Me ha encantado esta actividad! ¡El Perú tiene la mejor música! ¡Sí, Camote! En el Perú tenemos música bellísima. Niñas y niños, ¿qué les gustó más de todo lo que hemos escuchado? El Wailash. A mí, la danza del orgullo shipibo. ¡Vivo! Y a mí, el festejo. ¡Guau, Denise! A mí me gustaron todas, todas, todas. Sí, 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 sí. De verdad, todintas, todintitititititititas. ¡Ay, a mí también! Oye, Denise. ¿Qué pasó, Camote? Estabas tan contento. Ahora escucho tu voz triste. Sí, Denise. Es que me da pena que ya no pueda venir toda la familia de Juanita. Era muy divertido verlos bailar y, además, estoy muy preocupado. ¿Qué ha pasado? Juanita tiene tías y tíos por todo el Perú. Entonces, recibimos noticias de todas partes. Ya. El fin de semana, sus familiares han llamado y le han contado a Juanita que han visto muchas mascarillas botadas en la calle y en los ríos. Y Juanita tiene unos tíos que viven cerquita del mar y dicen que también hay gente que bota las mascarillas en la arena. Están contaminando nuestro planeta. Y ese es el lugar en el que vivimos. Camote, es terrible y triste lo que me cuentas. Pero, pero no solo eso, ¿no? Además, los animales se enredan con las mascarillas, las aves, los peces, hasta los perritos como yo. Y eso no es justo, Denise. No es justo. ¿Por qué tenemos que sufrir los animales por lo que hacen las personas? Yo quiero mucho a las personas, sí, pero a veces no las entiendo. Ay, Camote, no sé qué decir. Yo también soy una persona. Sí, Denise, pero yo sé que tú te preocupas por la naturaleza y los animales. Tú no botas basura por toda la calle, ni tampoco las mascarillas. Estoy seguro que las niñas y niños que nos escuchan también la cuidan, ¿verdad? Es verdad, pero necesitamos hacer mucho más. ¿Sabes, Camote? Hoy día vamos a conversar justo sobre lo que nos estás contando. ¿Sobre las mascarillas tiradas? Bueno, sí, pero sobre todo de cómo podemos cuidar la naturaleza. ¿Y qué está pasando con todas las mascarillas que usamos por el COVID? Menos mal, Denise, porque si no, iba a seguir muy triste. Sí, Camotito. Para comenzar, vamos a escuchar qué está pasando en la casa de Sammy. ¡Ya! Eso siempre, eso siempre me pone de buen humor. Escuchemos con atención. Y ahora tú, Cone, salta, 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 pequeño conejo, que si tú no saltas, yo saltaré más. Ahora tú, Fami, salta, 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 querida famita, que si tú no saltas, yo saltaré más. ¡Cocó! ¡Ay, Cone! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, vámonos! ¡Cocó! ¡Mi pobre Raimi! ¡Cocó! ¡Cocó, ¿qué pasó? ¡Ay, Raimi! ¡Ay, no! Se ha atracado en una mascarilla. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, Cocó! ¡Espera! ¡Espera a mi mamá para que lo ayude mejor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo voy a buscarla, Sammy! ¡Sammy! ¡Aquí estoy! ¡Cocó! 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 ¡Ay, Raimi! ¡Espera, Cocó! ¡Ahorita lo libero! ¡Wilder, tráeme una tijera! ¡Y tráeme unos guantes descartables o bolsas de plástico para cubrir mis manos! ¡Aquí está, mamá! ¡Un ratito, Raimi! ¡Ya, Raimi! ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Ahorita pasa! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Uf! ¡Ay, ya está! ¡Ay, mami! ¡Menos mal no le pasó nada! ¡Se ha podido hacer daño con la mascarilla! ¡No entiendo! ¡Nosotros no dejamos mascarillas tiradas en la casa! Es que Raimi estaba jugando cerca de la puerta y parece que el viento voló una mascarilla. Se puso a jugar y se atracó. ¡Sí! ¡Cocó! ¡Ay, mucha gente no desecha correctamente las mascarillas! Cada vez que voy al mercado, paso por la sequía y encuentro mascarillas. Mmm... ¿Y cómo se tienen que botar las mascarillas, mamá? ¡Qué buena pregunta, Sammy! Yo boto las mascarillas en una bolsa y luego las cierro bien. ¡Junto varias mascarillas para no usar tantas bolsas! ¿Tú qué piensas de eso? Creo que las podemos botar por el baño. Jalamos para que pase el agua y ahí se van. ¿Crees que esa es la mejor forma de desechar las mascarillas, Sammy? ¡Sí, Wilder! Porque se va y ya no regresa. ¡Se va! Y todo eso puede terminar en el mar. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Entonces no! Sammy, ¿qué te parece si buscamos información sobre cómo debemos botar las mascarillas? Ya, pero en un ratito. Quiero conversar con Coco y Raimi primero. Ja, está bien, hermanita. Coco, ¿ya estás tranquilita? Raimi Pollito ya está libre. Ven, ¿puedo darte un abrazo? ¡Coco! Sí, Sammy, gracias por ayudarnos. ¡Ay, Raimi! A ver, ¿puedo cargar a Raimi un ratito? ¡Sí, Coco! Creo que está bien, Coco. ¡Coco! Sí, Sammy, ya lo he examinado. Mi pollito está bien. Ya, ahora sí voy a investigar qué está pasando con las mascarillas. ¡Nos cuentas, Sammy! Sí, por supuesto. A ver, Wilder, ¿cómo buscas? ¡Enséñame! Mira, Sammy, como mi celular tiene internet, aquí hay algo que se llama buscador. Ahí voy a poner mascarillas y medio ambiente Perú. A ver qué sale. A ver... Todavía no carga, Sammy. ¡Ay, por qué demora! La señal está débil. Esperemos un ratito. ¡Ya cargó! ¡Ay, mira, Wilder, esas fotos! ¡Cuántas mascarillas! ¿Dónde es eso? Eso es en un río del Perú, y esta es en una playa, en la costa. No puede ser, Wilder. Pero, la gente que no tiene celular con internet como tú, ¿cómo se entera de lo que está pasando con las mascarillas? Oh, Sammy, la municipalidad ha hecho campaña. Yo he visto fotos de cómo botar las mascarillas en la posta. Pero mamá decía que no sabía qué hacer. Sí, yo no me acuerdo muy bien. Voy a investigar más cómo botar las mascarillas. Mira, Sammy, aquí dice que cuando ya no vas a usar la mascarilla, se tiene que cortar las ligas con tijera. ¿Por qué crees que dicen que hagamos eso de cortar las ligas de las mascarillas que ya no sirven? ¿Para que nadie las pueda usar? Sí, Sammy, exacto. Para que nadie las pueda usar. ¿Sabes? Que ahora uso dos mascarillas, además del protector facial. Eso cuando voy al mercado, porque ahí hay más gente. Pero las voy cambiando. Y cuando ya no las voy a usar, las boto en la bolsa donde están todas las mascarillas viejas. Wilder, pero la abuelita siempre está con la misma mascarilla de tela. ¿Cómo sabes? Porque le ha bordado unas flores y siempre la veo lavándola. Es que la abuelita sale muy poco. Casi no sale. Solo a dar vueltas por la huerta. Y ahí no hay gente que no viva con nosotros. Sí, pero igual le voy a contar todo lo que hemos averiguado. Buena idea, Sammy. Wilder, ¿y qué vamos a hacer con todas las mascarillas que ya no podemos usar? Las que tiene guardadas mi mamá. Creo que ya debemos llevarlas a la posta, a desecharlas con seguridad. A esas mascarillas ya les hemos cortado los elásticos que se ponen en las orejas. Así nadie se las podrá poner. ¿Por qué en la posta? Porque en la posta tienen un tacho especial para los residuos médicos que puedan estar infectados, como las mascarillas. Pero entraré a la posta solo si no hay mucha gente. Oye, Wilder, tú sabes todo. No, hermanita. Solamente busco información y pregunto. En la posta, en la municipalidad, busco información en páginas confiables de Internet. Así se aprende. Todos podemos informarnos. Sí, yo también me informo contigo. Gracias, hermanito. ¿Y sabes, Wilder? Creo que voy a hacer un dibujo donde Pollito está con la mascarilla enredada. Para que todos sepan lo que le puede pasar a los animalitos cuando botan la mascarilla en la calle. Qué buena idea, Sammy. Si quieres, le tomamos foto y se lo pasamos a tu profesora para que lo comparta con tus compañeritos. ¡Aprendemos cada día! Y ya estamos de vuelta. Recuerden que este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación creada especialmente para el nivel de educación inicial. ¡Denise! 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 ¡Cómo me asusté cuando escuché que Raimi corría peligro! Sí, Camote. Se había enredado en la pita de una mascarilla. ¿Ves, Denise? Es igual como lo que te contaba. Las personas están botando demasiadas mascarillas todos los días. Y esas mascarillas terminan en el río, en el mar, en la acequia, en la calle. Y los animales nos enredamos o creemos que es comida. Te escucho muy molesto, Camote. Sí, sí, sí. Estoy molesto, Denise. Molesto. ¿Y no es mejor usar solo mascarillas de tela como la abuelita de Sammy? Sí, Camote. Pero debemos recordar que hay que usar mascarillas que nos protejan del COVID. Sí, sí, claro. La tela se desgasta de tanto lavar. Entonces no podemos usar la misma mascarilla siempre. Sí, ya entiendo mejor, Denise. Si tenemos que ir a lugares con mucha gente, es muy importante mantener nuestra distancia física y usar dos mascarillas. Puede ser de las que usan los médicos por debajo y la de encima puede ser de tela. Pero, Denise, mejor no ir a los sitios con mucha gente, ¿verdad? Claro que sí, Camote. Debemos evitarlos. Solamente que a veces no es posible. ¿Y qué puedo hacer para ayudar a que no se boten mascarillas en la calle, Denise? Muchas cosas, Camote. Puedes recordarle a los demás cómo deben desechar las mascarillas, que no las deben botar en la calle, sino en el tacho de basura. Y que antes de desecharlas, deben cortar las ligas para que otra persona no corra peligro. ¡Guau! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé, Denise! Voy a hacer una publicidad de radio. Un mensaje. ¿Me ayudas? ¡Claro, Camote! ¿Cómo te puedo ayudar? Grábame, grábame, Denise. Grábame y luego lo voy a mandar por WhatsApp a todos los amigos de Juanita. ¡Qué buena idea! Ya estoy lista para grabarte. Tres, dos, uno y... locución. Adultos que acompañan a los niños. Ustedes usan y botan las mascarillas sin recordar que todos vivimos en la misma casa. Nuestra naturaleza. ¡Rof! Hoy les pido en nombre de todos los animales... ¡Rof! 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 ...que no boten las mascarillas de cualquier manera. Corten las tiras y deséchenlas en un tacho donde se botan residuos que no se reciclan. Ahora, si tienes uno cerca de casa y si no hay uno de esos tachos, bótalas en una bolsa de plástico muy bien cerrada. ¡Rof! ¿Está bien? ¿Les gustó? ¡Sí, Camote! Niñas y niños, ustedes también pueden hacer un mensaje como hizo Camote. Pueden grabarlo en un celular o pueden decírselo a toda su familia. También pueden hacer un cartel para recordar que debemos botar de forma segura las mascarillas para no contaminar a la naturaleza. ¡Rof! ¡Rof! ¿Qué otras ideas se les ocurre? ¡Rof! 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 Y ahora, ahora nos toca cantar, Denise, y mover nuestro cuerpo! ¡Rof! 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 Podemos escuchar otra vez! ¡Rof! 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 En este parques! ¡Rof! Claro, Elvita, así van aprendiendo a desechar las mascarillas de manera correcta, en espacios públicos y en la casa. ¡Así es, Denise! Las personas en todo el mundo estamos usando mascarillas y muchos usan mascarillas desechables, es decir, una mascarilla en día, pero todas esas mascarillas no desaparecen simplemente, ¿verdad? ¡Claro que no! Y lo terrible es que, como no las desechamos de forma adecuada, Terminan en los ríos, en el mar, en la naturaleza, en los bosques, en los parques, de ciudades. Es terrible para la naturaleza. Es un problema parecido al que tenemos con el plástico de un solo uso, ¿verdad? Exactamente. Como ustedes ya saben, las niñas y los niños aprenden mucho de lo que observan de nosotros. Ellos deben ver que nosotros somos respetuosos de la naturaleza, que hacemos lo posible por botar los desechos de forma responsable, como no botar las mascarillas en tallos en los que se bota cartón, plástico o vidrio. ¿Y qué pasa si las niñas y niños quieren ayudar a limpiar, como lo que dijo Camote? Mira, creo que en primera instancia lo que les corresponde a nuestras niñas y niños es su cuidado personal y el cuidado de su entorno inmediato, su casa. Supongo que eso implica que aprendan a cuidarse manteniendo las medidas conocidas por todos, como el ponerse la mascarilla al salir, no tocarse el rostro y el lavado de manos al regresar a casa. Así es, Denise. Y que sepan que si tienen que botar su mascarilla, pueden hablar con los adultos responsables de la casa para que destinen juntos un único lugar donde se botarán las mascarillas o donde se colocarán para hacer lavadas, para que no las dejen en cualquier parte. Claro, es responsabilidad del adulto organizar con sus niñas y niños el lugar donde se dejarán las mascarillas. Eso es lo básico. Y otra cosa interesante, Denise, es que como hemos visto en tantos programas desde el año pasado, es que las niñas y niños van tomando conciencia de que convivimos con las personas que están en casa y que se busque el bien para todos. Porque si yo como niña regreso de la calle y dejo mi mascarilla en cualquier parte, puede recogerle alguna persona de la casa y podría generar la enfermedad. Cierto, nadie sabe si esa mascarilla está contaminada o no. Eso dejabas de decir, Denise. Sumado a la historia de Sammy, en la que le pide ayuda a su hermano para investigar, nos debe llevar a pensar en lo necesario que es que todo lo que creemos que es importante que niñas y niños aprendan, lo hagan investigando, buscando información. En eso debemos ayudarlos. Motivarlos con preguntas como, María, ¿has visto que he cortado las ligas de las mascarillas y las estoy botando en una bolsa bien cerrada? ¿Por qué crees que he hecho eso? Claro, así la niña o el niño se da una explicación. Exacto, se da una explicación a la que el adulto puede decirle, ¿Te parece si averiguamos si está bien lo que estoy haciendo? O, ¿Te parece si averiguamos si lo que me has contestado es lo correcto? Y ahí pueden buscar información en libros, en internet, hablando por teléfono con la maestra, anotando las dudas en su cuadernito investigador, para preguntarle al doctor cuando lo vayan a ver, por ejemplo. No le das una sola respuesta. Los invitamos a que ellas y ellos se den explicaciones y aprendan a buscar información. Muchas gracias, Elvita. Esta conversación ha sido muy interesante. Nos volvemos a encontrar pronto. Gracias, Denise, familias que nos escuchan. Y recuerden, nadie nada se está viendo, pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y niños con amor y respeto. Nos vemos en el próximo programa a esa misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú